El actor estadounidense Val Kilmer tiene cáncer de garganta. Esto según contó su amigo Michael Douglas, quien en una entrevista se le fue la lengua de más y reveló este terrible secreto de su ex compañero de reparto. Trabajamos juntos en Los Demonios de la Noche. La película no salió como yo esperaba, pero me la pasé muy bien rodándola. Val es un tipo excelente y está pasando exactamente por lo mismo que yo. Y la cosa no pinta demasiado bien. Mis oraciones están con él. Esa es la razón por la cual no le ha visto demasiado últimamente. Reveló Douglas durante una entrevista con el presentador Jonathan Ross para el programa An Avenue with Michael Douglas, grabado en Londres. Por el momento, el actor no ha confirmado absolutamente nada. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo se le va a salir esta información? Pues algo tan privado. Pero bueno, lo importante es que Val Kilmer pueda recuperarse y que haya sido detectado a tiempo, ¿no? Sí. Si no fuese algo tan delicado como esto, yo te digo, ay, no pasa nada. Si fuese como que, oye, tú sabes que en el set, él, yo no sé, se le rompió el pantalón, la camisa se le salió el botón. Esas son cosas que suelen pasar, pero si él no se tomó o no la delicadeza de informar a las personas quizás de lo que él estaba padeciendo, ¿por qué? Entonces, este señor viene y en una entrevista lo dice. Sí, ese es al final, creo que su vida y su decisión, si aún no estaba listo para compartirlo o en algún momento lo iba a hacer o si realmente lo estaba padeciendo, porque es algo al final que es lo que él siente. Pienso que fue demasiado, pues, imprudente con esto. Aunque él ya lo padeció, pues, el decirlo a que el actor es que está mal fuerte. Así es. Bueno, qué mal, ¿no? Y la verdad es que fuerzas más que nada para Val y, bueno, a esperar que todo salga de la mejor manera y yo no creo que él esté molesto, son compañeros de varias películas y no creo que lo haya hecho Michael con alguna mala intención, sino que de repente, atando caos, se le fue y no lo quiso hacer para dañar su imagen ni nada por el estilo, ni mucho menos, sino es que fue un accidente y esperemos que, entonces, en este caso, Val se apoye en su amigo que ya pasó por esto, ¿no? y que pueda salir bien librado de esta difícil situación.